Yo quiero iniciar con una frase de Albert Einstein que dice No puedes esperar que las cosas cambien si sigues haciendo lo mismo siempre. Yo creo que los cambios tienen mucho que ver con el respeto. Hemos visto en un tiempo que el respeto ha perdido toda su capacidad, toda su dimensión. Ahorita las cosas han cambiado tanto.